Biden, tenga cuidado, Petro es un agente del caos, por el senador estadounidense Marco Rubio. Gustavo Petro cuando era candidato se presentó como un reformista populista prometiendo a los colombianos un gobierno de esperanza. Gustavo Petro como presidente, quien hablará con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca hoy, si se puede llegar a tiempo a dicha reunión, llega a Estados Unidos como un agente del caos. El ejemplo más obvio y atroz de esto está reflejado en las conversaciones de paz de Petro. Por décadas Colombia ha sido víctima de los estallidos violentos de grupos rebeldes como el ELN y las FARC. En los últimos meses Petro ha buscado poner fin a la violencia a través de negociaciones, incluso con sáhicos carteles criminales de la droga como el plan del golpe, que nunca ha mostrado un interés verdadero en las conversaciones. El objetivo aparente de Petro es la paz total, pero solo está sembrando desastre, no solo en Colombia sino también en toda nuestra región. Caso en cuestión, el ELN continúa atacando al gobierno colombiano con total desprecio por las negociaciones de paz y el pueblo colombiano. A finales del mes pasado la guerrilla asesinó a nueve soldados. Otro ataque acaba de ocurrir esta semana. Estos son los mercenarios a quien Petro quiere apaciguar, incluso hasta el punto de retroceder sobre el antiguo acuerdo de extradición de Colombia con Estados Unidos. Es una realidad terrible pero es lo que sucede cuando alguien negocia con terroristas desde una posición de debilidad. Es también lo que sucede cuando cooperas con tiranos de la región. Desde su elección Petro ha sido uno de los principales defensores del compromiso con el narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela y el títere Miguel Díaz-Canel en Cuba. La razón es obvia. La agenda de Petro es que ambos regímenes puse su influencia sobre el ELN a favor de Colombia. Pero es una tontería porque los dictadores condenados al ostracismo internacional no tienen nada que ganar aumentando la estabilidad en la región. No le debe extrañar a nadie que el rol de garante de Maduro y Cuba en las conversaciones de Petro haya quedado en cerco. Petro debe estar aún más irracional al querer mediar las negociaciones entre el narco régimen de Venezuela y los miembros de la posición venezolana. Prácticamente todos los demás países del mundo, incluyendo la Santa Sede y Suiza, saben que Maduro no hará concesiones y solo utiliza las conversaciones para ganar tiempo mientras fortalece su control autoritario. Sin embargo, Petro está emocionado al construir una hoja de ruta para reabrir dominos. Es absurdo e ingenuo.